Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Putin está nervioso, señala en los medios con información en Moscú, que el círculo íntimo con el cual Vladimir Putin acuerda sus decisiones está cada vez más reducido. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias y recuerde compartir a través de las redes sociales. El gobierno de Putin trató de ocultar que hasta el viernes de la semana pasada ya habían caído muchas personas en Ucrania, siete de sus generales. Se publicaron sus nombres y apellidos y los de 14 comandantes que han perdido la vida en combate, entre ellos el comandante de la flota del conflicto ruso en el Mar Negro. La moral del poderoso ejército invasor empequeñece. No es para menos más de media docena de sus generales, semidioses en los eventos oficiales. Pavos reales con sus medallas relucientes en los uniformes de gala yacen perdiendo la vida en Ucrania. David otra vez golpea en la frente de Golait. Iban a tomar Ucrania en un par de días. Los ucranianos saldrían a las calles a recibir a los soldados rusos con flores en las manos. Ni siquiera era un conflicto, sino apenas un operativo militar especial. Putin sienta a los miembros de su gabinete cada vez más lejos de él. No se le puede acercar a cierta distancia ni a sus más importantes colaboradores. Señalan los medios con información en Moscú que el círculo íntimo con el cual Putin acuerda sus decisiones está cada vez más reducido. El dictador está nervioso, desconcertado por el muro que su ejército ha encontrado en Ucrania. Culpa a otros de sus malas decisiones, hay purga en Rusia. Con su infinita superioridad en tropas y armamento, no ha podido tomar ninguna ciudad ucraniana importante en más de un mes. La medida de distanciamiento físico con sus más íntimos revela su nerviosismo por un posible alzamiento interno en contra suya. ¿Qué opinan de esta información? ¿Qué tan cierto es para ustedes? No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Gracias por estar acá. Noticias al día. Próximos a los que tenía cuando se produjo la invasión de Ucrania. ¿Por qué motivo se está produciendo este motivo al alza en su cruce frente al dólar? Bien, vamos a dejar las ideas claras desde un principio para saber dónde estamos jugando, ¿de acuerdo? Y que no nos enturbien las noticias de los medios de comunicación de masas y nos alejen de la realidad. Que no nos cuenten su cuento. Su narrativa la vamos a dejar aparte. Es una historia, es un cuento. Estamos en la Tercera Guerra Mundial, ¿vale? Que quede clarito. Las guerras están ya definidas, estamos asistiendo a un nuevo cambio de orden. Aquí lo que se trata es de destruir al dólar, tenga lo claro. Entonces, en esta guerra es tan destructiva el armamento militar como el armamento económico, ¿de acuerdo? Y sobre todo en países como Rusia o China, donde lo que más temen los gobiernos son revueltas sociales. ¿Queda clara la idea? Luego, aquí hay un objetivo de todos, destruir el dólar. ¿De acuerdo? Vamos a explicarlo. En primer lugar, estamos viendo que, y fíjense ustedes, les hemos traído dos gráficos. En este primer gráfico, quiero que ustedes se fijen en que es la cotización del rublo frente al dólar. Es decir, el rublo, pueden ver ustedes, que ha subido desde la zona de mínimos. Pero habitualmente, los especuladores no trabajan con este gráfico, sino que trabajan con este segundo, que es un gráfico invertido. ¿De acuerdo? En el que es la cotización del dólar frente al rublo. Ven ustedes cómo ha subido con mucha fuerza la cotización del dólar y ven ustedes que el dólar se ha dirigido a la zona de 160, de tal manera que había que entregar 160 rublos para adquirir un dólar. Ven ustedes que de esa zona de 160 ha caído a la zona de 100. Es decir, ahora sólo hay que entregar 100 rublos para adquirir un dólar. Y antes de la guerra, antes de la invasión de Ucrania, había que entregar unos 80. Con lo cual, quiero que tengan ustedes claro lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que Occidente ha tratado de desestabilizar la economía rusa, ha intentado hundir el cambio del rublo, ha llegado a 160 y ahora el banco central ruso ha intervenido y lo que quiere es que el rublo se aprecie frente al dólar y que de tal manera que, para comprar un dólar, sean necesarios 80 rublos. Ya casi lo ha conseguido. Queda clara la idea de cómo se ha comportado la situación, porque lo que realmente quieren dañarse son las economías. En segundo lugar, tienen que tener ustedes una idea muy clara. El dinero fíate es basura. Es basura, de verdad, en serio se lo digo. No hay nada detrás. Tengan esta idea clara. Esa es la razón por la que Rusia dice, a mí no me pagáis el gas con los papelitos que imprime Powell por las noches en el sistema de la Reserva Federal. Yo esos papelitos no los quiero. Yo no vengo aquí por calidad. ¿Queda clara la idea? Y los Estados y Occidente le dicen, oye, yo tampoco quiero tus papelitos, esos rublos que imprime Putin cerca de Moscú. Y dice, bueno, ¿y entonces cómo nos apañamos? Está clarísimo cómo se van a apañar, ¿no? Lo tienen ustedes claro. En oro. En oro. Esa es la clave. Es decir, todos estos movimientos están llevando a que el oro vuelva a ser el centro del sistema financiero. ¿De acuerdo? Dado también en los últimos días tú y yo, el Banco Central de Rusia ha decidido comprar oro físico, un precio de 5.000 rublos por gramo. ¿Por qué razón las autoridades rusas están tomando esta decisión? ¿Cuál es el objetivo realmente de este movimiento y qué tiene que ver con ese rublo? Es la guerra. Es la guerra en estado puro. Es la guerra en estado puro. No sé si lo ven. Tú y yo lo comentamos. Es decir, lo que dice el Banco de Rusia, lo que ha hecho el Banco Central de Rusia y las autoridades rusas es lo siguiente. Le han dicho a Occidente, mira, niño, si tú quieres comprar mi petróleo y tú quieres comprar mis materias físicas, mis materiales básicos, o me entregas oro o me entregas rublos. Eso es lo que le han dicho. Al establecer el Banco Central de Rusia que tienes que pagar, o sea, que compra oro, un gramo de oro por 5.000 rublos, automáticamente está fijando la cotización del rublo frente al dólar. Si ustedes cogen ahora y miran lo que cuesta un gramo de oro expresado en dólares y lo calculan, verán que esos 5.000 rublos por gramo de oro equivalen a una cotización rublo dólar de 80 rublos por dólar. Fíjese qué cerquita está de ahí. Pero ahora fíjense a qué se enfrenta la economía. Por favor, medítenlo porque esto es la clave del sistema. Rusia y China no pueden atacar el papel de reserva del dólar, porque para atacar directamente el papel del dólar como moneda reserva, China tendría que quitar todos los controles de capitales, China tendría que incurrir en grandes déficits comerciales para exportar yuanes por todo el mundo y además tendría que tener un mercado de bonos muy organizado y muy desarrollado, cosa que no tiene y no va a conseguir. Entonces, piensen ustedes, ¿cómo atacarían a Occidente si ustedes fuesen Putin y Xi? Está clarísimo. Con monedas respaldadas por oro o materiales básicos. ¿Por qué? Porque tras Bretton Woods, cuando Occidente emite papel sin respaldo de oro, está deteriorando su sistema. Y entonces dicen rusos y chinos, como yo no puedo sustituir al dólar como moneda reserva, no te preocupes, voy al corazón. Voy a ofrecerte una moneda respaldada por oro. Al tú poner 5.000 rublos por gramo, miren ustedes lo que está pasando. Un importador de petróleo, de Occidente, de Alemania, cuando se quiten de circulación todos los rublos o se agoten los rublos que hay en Occidente, cuando vaya a comprar a los rusos les va a decirle el ruso, o me das oro o me das rublos, chicos. Pero yo los papelitos que imprimis vosotros, Lagart y Powell, yo no los quiero ni ver. ¿Oro o rublos? Y claro, el señor va a decir, pero si no tengo rublos. Y entonces aquí viene el Banco Central de Rusia y le dice, tú no te preocupes, tú me traes aquí el oro, y yo te doy rublos y con esos rublos compras materiales. Esto es lo mismo que ya está haciendo con China. El petróleo que Rusia vende a China se lo paga en oro. Y están utilizando la blockchain para se imperificar el oro. Eso sí, como los dos tienen un origen comunista.